Hemos arrancado con la organización exitosa, las delegaciones están muy contentas, hemos estado en permanente comunicación con ellos para ocultar realmente cómo se han sentido. La verdad es que no hemos recibido sino elogios, que es la idea de que estos torneos no solo sirvan para tener una competencia de gran impacto internacional, sino que al mismo tiempo los mismos competidores se sientan a gusto. En nuestro país Colombia ha sido tradicionalmente, o nos ha encantado ser anfitriones de este tipo de eventos y el preolímpico indudablemente ha ratificado esa condición. Bueno, cuando se va a unos Juegos Olímpicos el técnico se pone las manos en la cabeza y dice cómo voy a jugar unos Juegos Olímpicos con 18 jugadores. Cuando haya arrancada nosotros que somos del fútbol sabemos que tres tienen que ser arqueros y puede llegar a jugar hasta seis partidos. Entonces son ese tipo de detalles los que es importante que le permitan al Comité Olímpico Internacional, como tú muy bien anotas, dejar que la FIFA proceda al tema reglamentario de competencia. Mario es un prototipo de exjugador de fútbol que lo tiene todo, fue como competidor absolutamente fabuloso, es un líder, es un hombre muy inteligente que tiene el fútbol muy claro en su cabeza en todos los niveles. No hablo del fútbol de 90 minutos, sino el fútbol a nivel general, a nivel integral, tiene unas excelentes relaciones internacionales y es una persona que tenemos que aprovechar, que tenemos que traerlo a nuestro lado para que nos ayude dentro de esta industria, porque realmente la Selección Colombia de Mayores es una industria competitiva, competitiva, pero que representa una inmensa importancia para un país y ya prácticamente su acercamiento con nosotros está definido. Él ha conversado con el profesor Queiroz, yo diría que en los últimos cuatro o cinco meses, por lo menos 20 veces, han hecho mucha compatibilidad, han estado muy de acuerdo en muchas cosas y bueno, faltaba ya que ajustáramos el tema con nosotros, eso ya se hizo y la verdad a mí me complace mucho la llegada de Mario a este proceso, a estos procesos, porque no solo va a estar en Selección Colombia de Mayores, sino que tendrá que coadyuvar otros procesos de otras selecciones, donde indudablemente su figura, su autoridad, su sapiencia, pues también va a coadyuvar mucho a que esos procesos lleguen a feliz éxito. Y esto del Canal Plus y el Canal Más o el Win Más, realmente lo felicito, yo hasta allá no llegaba a mi creencia del éxito del Canal Win, pero indudablemente estamos hoy posicionados con un canal 100% o dos canales ya, 100% colombianos, a la altura de los grandes países del mundo, yo pienso que este es un orgullo para el país.